¿Qué es el programa registrado? En lo que concierne a las empleadas de casas particulares, es un beneficio que va a ayudar a los empleadores en un monto dinerario de acuerdo a los ingresos. Si tiene el mínimo imponible, depende del porcentaje de sueldo que perciba, va a percibir una ayuda del Estado entre el 30 y el 50%. Es un beneficio, y esto tienen que entender bien las empleadas, es un beneficio para el empleador. No es que las empleadas van a recibir un dinero extra. Esto lo digo porque hemos tenido muchas consultas que pensaban que iban a recibir un monto más. No, es el mismo sueldo, pero el Estado va a ayudar a sus empleadores de acuerdo al mínimo imponible que estén percibiendo. Y de acuerdo también a las horas que trabaja la empleada. ¿Cómo se va a hacer esto? Los empleadores, esta medida que va a entrar en vigencia desde el 4 de octubre, los empleadores entran en la página de la AFIP, descargan los datos de la empleada, y a partir de allí eligen también el banco en donde van a bancarizar y donde van a percibir el salario las trabajadoras de casa de familia. Esto va a significar, digamos que, desasfixiar en algo a los empleados en este pago. Ahora, ¿qué es lo que decimos de APCAF? Que desde anoche estábamos muy preocupadas en esto. Es que es una medida que tiene una duración de seis meses. Y no es la primera vez que se hace este tipo de medidas. Lo que nosotras necesitamos y venimos reclamando ante el Ministerio de Trabajo y siempre pedimos es que sean políticas de Estado. Porque las políticas de Estado permiten avances reales. Y en el tema laboral tiene que haber. Para las empleadas de casa de familia y para todos los sectores. Porque el trabajo negro en nuestro país es un tema muy preocupante. Entonces hay que buscar el equilibrio entre lo que pueda hacer el empleador y sin que pierda los beneficios el empleado. Y en esto siempre digo, hay que hacer las reformas equilibradas que hay que hacer y avanzar. Pero que no sea una cuestión pasmosa. Yo esto, por ahí, me da mucha cosa y tengo que decirlo porque esta es como la tercera medida de esto de blanqueo. Y se da en épocas medio complicadas en cuestiones electorales. En un momento se hizo una medida también en donde quienes percibían más del mínimo imponible lo podían deducir de ganancias. De hecho, muchos así registraron a sus empleadas. Después hubo algo a nivel provincial que también para lograr la registración. Se tendrían que registrar. Nosotros siempre, esto lo trabajamos mucho, ayudamos incluso a los empleadores a hacer el trámite para registración. Le explicamos, tenemos en la oficina hasta impreso una guía para que puedan hacerlo. Porque si a nosotros nos interesa preservar la fuente de trabajo y que la empleada tenga los beneficios. Y le explicamos siempre a los empleadores que los juicios laborales ante un eventual accidente laboral para alguien que esté en negro es mucho más caro que si está blanqueado y tiene la RT. Porque la RT se hace cargo, no tiene que pagar el empleador. Pero aparte si tiene que estar dos o tres meses imposibilitada en caso de fractura, por ejemplo. La RT se hace cargo de eso y él transitoriamente puede tomar una empleada para poder pagarle. Hay un montón de cosas que habla de estos beneficios mutuos. Pero fundamentalmente en esto de considerar a la trabajadora de casa de familia como una trabajadora. Yo te comentaba recién fuera de cámara que de este año trabajamos muy firmemente a nivel mundial. Y que nosotros aquí en la Argentina lo trabajamos con una serie de denunciados de la OIT bajo la consigna. Es trabajo, no es ayuda, para que se considere esto en su dimensión y que sean consideradas trabajadoras como tales. A ver, estos primeros días de octubre las empleadas de casa de familia por primera vez en la historia de su trabajo en la República Argentina van a estar percibiendo la antigüedad, que es un derecho social que otros sectores del trabajo lo tienen. Van a recibir el 1% mensual sobre el pago de ese mes a partir de la ley que entró en vigencia el 1 de septiembre. Lo van a percibir ahora los primeros días de octubre. Y bueno, este beneficio que salió obviamente como una política ya normativa y una lucha de hace años que venimos reclamándola deja bien por sentado esta cuestión de que es la chica que me ayuda. No es la trabajadora y son trabajadoras. Viviana, ¿crees que la pandemia y el hecho de quedarnos en casa puso en valor y en necesidad el trabajo de las empleadas domésticas? Sí, acá y en el mundo. Parecía que el mundo se caía si no tenía la empleada trabajando en la casa. Y no te digo cuidando, porque la tarea de cuidado de niños o de personas mayores estaba permitida. En distintas etapas. Nos olvidamos muy rápido, pero atravesamos una pandemia larga donde hubo épocas que había restricciones totales. Y todos los trabajadores y trabajadoras estaban en su casa, a excepción del personal de salud o esencial. Aún así, estando en la casa, hacían ir a las empleadas a trabajar. Aún así, a cuidar a los niños cuando en realidad estaban en la casa y tenían que estar exceptuados. Esto pasó muy firmemente, muy fuertemente. Acá en la ciudad de Río Cuarto fue muy feo en primera persona vivenciar experiencias duras y en la zona también. En la zona hubo situaciones en que empezó la pandemia y a la empleada no la dejaban volver a su casa porque decía que la pandemia, ante la ignorancia de la empleada, se quedaba dentro de la casa, quería ir a su casa y no podía, que era como una cuestión de secuestro un poco más. Y acá tuvimos que ir en varias oportunidades a barrios privados, en donde a las empleadas las introducían en la parte de atrás del auto o en las camionetas para que fueran a trabajar. Tuvimos que ir a los lugares a pedirle que eso no se podía hacer, que dieran marcha atrás y en realidad evidenció este sector del trabajo. Y esto que evidenció como importante para que otros trabajaran, porque para dar clases, para tener un comercio, para lo que fuera, se necesita de este trabajo. Entonces, eso ayudó a visibilizar acá en Río Cuarto, en la Argentina, a nivel mundial, en esta cuestión de poner en valor. Con la diferencia que en otros países este trabajo es muy bien pago, muy bien reconocido, sobre todo en el cuidado de personas, en la categoría, porque son conscientes de algo que tendríamos que ser conscientes todos y todas, que es, vos cuando dejas un niño o un anciano a alguien, tenés que pagarle muy bien. Estás dejando una vida, un ser querido tuyo, para que lo cuide, para que lo alimente. Y si vos no le das esa total dimensión, corres riesgo. De hecho, las malas experiencias que hay contratando para pagar menos a personas que hacen este tipo de trabajo han tenido malas consecuencias. Entonces, es considerar esto como otro sector de trabajo. Es importante, importante para el desarrollo de otras actividades. Bien. El Gobierno Nacional, cuando hizo el lanzamiento de este programa, indicó que uno de los objetivos era la generación de empleo y, bueno, los incentivos laborales. ¿Crees que esta medida, este programa, aquí en la Ciudad de Río Cuarto, va a ser suficiente? No. Lamentablemente no, porque esto puede llevar a que se registren algunas, pero no para que se fomente, porque en realidad estamos en un contexto muy complicado, en donde tiene que haber varias modificaciones de fondo para poder generar el empleo. Por último, Vivena, en este marco y en relación a todo lo que venimos conversando, ¿cuál es la realidad de las empleadas de casas particulares en la Ciudad de Río Cuarto y cuáles son, desde APCAF, los nuevos desafíos que enfrentan? Bueno, digamos que ha sido un sector del trabajo con muchos inconvenientes como otros, con una precarización, como hablábamos recién, y con un sueldo muy bajo. Es el más bajo de todos los sectores del trabajo, por supuesto, debajo del mínimo del mínimo. Logramos un incremento salarial por etapas, que lo terminaríamos el año que viene, en marzo, con una revisión. Estamos viendo a través del Ministerio de Trabajo a ver si podemos modificar esa homologación y solicitar que se dé antes del fin de año, porque se ha desfasado mucho, de acuerdo a los índices inflacionarios, y estamos hablando de sueldos paupérrimos. Eso sería algo que nos tiene muy preocupadas ahora y atentos a lo que pasa en el contexto nacional para lograr la reactivación, porque si se van reactivando, las empleadas van a tener más horas de trabajo, va a haber empleadores que van a poder tomarlas, que es lo que veíamos disminuido pese a lo que te decía de la vigencia en su momento del DNU, que hubo asimismo despidos o reducción. Y por el temor de las empleadas a perder su trabajo, accedían a eso. Tienen que saber, chicas, que pueden recurrir a PECAF, Galería Sobremonte, Local 70, Sobremonte 548. Estamos atendiendo martes y jueves de 15 a 18 y miércoles corrido de 11 a 14 para quienes no pueden ir en ese otro horario. Y consulten antes de tomar cualquier tipo de decisión. No van a ser despedidas, no pueden reducirle las jornadas, no pueden decidir de ustedes, sobre ustedes. Así que consulten. No tengan miedo, hay que conocer los derechos. Y esto no se trata de enfrentarse al empleador. Es llegar a acuerdos, que sepan que ustedes, como son responsables, ellos también tienen responsabilidades. Y así, como hay derechos, también ustedes tienen obligaciones. Con ese norte siempre trabajamos porque es una cuestión de beneficio mutuo. Queremos que las relaciones sean lo más sana posible porque es una cuestión de necesidad mutua. Y en este contexto tan difícil hay que tratar de acordar siempre.